Música Wow, eh... Envenamiento Furogi Bien Es... ¿Cómo decirlo? Un Yagi Naranja que está veneno Punto No tienen mucha más explicación Si queréis compraros antes de la misión Antídotos Porque a los nuevos en este juego Pues probablemente les envenenen bastantes veces Te dan dos de suministro Pero... Yo creo que me envenenarán hasta a mí Porque con tanto tiempo que lleva sin jugar De estos bichos también hay un gran Yagi Así que... Bueno, la armadura no será muy buena Pero probablemente bloquee algunas armas que envenenen y eso Eh... Dos... Si son cinco me quedan tres ¡Qué bueno soy en las matemáticas! Y... No sé dónde están Un problema... Preocupante Bueno, si salís de la misma zona y entráis Donde estaban los bichos pequeños A veces sale uno o ninguno Eh... No ha salido ninguno Pero otras veces puede pasar que sí salga alguno Así que si vais y volvéis Es una opción Por ejemplo, en la misión esta de matar cincuenta Banabras de estos o como se llamen Tienes que entrar y salir Porque si no, no te haces con los cincuenta O veinte Me parece que son veinte La de la aldea y cincuenta la del gremio ¿Qué? Cincuenta la del gremio No Mi gato ¡Toxicóvano! Pobrecillo Morirá en terribles sufrimientos Y... Uno más Uno más Matarlo entre vosotros O lo mato yo A la mierda Pues para lo que me queda Pues no uso el antídoto Porque cuando matas al último Y terminas la misión No te quita vida Así que ¡Hasta luego! ¿Eh? ¿Que eran diez? No me jodas, macho Yo creía que eran cinco Y iba todo feliz Joder Mira, aquí hay otro Como había dicho La misma zona de antes Bueno, ya se me ha ido el veneno solo Pero el del gran Furogi No dura tan poco Así que Bueno, y menos el de rango alto Que te quita el doble Así que recomiendo Encarecidamente Llevar antídotos ¿Ok? Bueno Para ti estoy ahora Espera, espera Más zonas Voy a volver a esta A ver si hay más Y... Premio No hay ninguno Muy bien Muy bien Eso, la resistencia al correr De un monstruo Me revienta Gastas el doble de rápido La resistencia Si tienes el ojo rojo De que te ha visto un monstruo Y puede llegar a jorobar Y puede llegar a jorobar bastante Porque Tienes que andar parándote Recuperar resistencia Si no llevas Megazumo O zumo de poder Que son unos objetos Que no te hacen perder resistencia Siempre tienes la misma barrita Pues También es otro tema Complicado Hay habilidades Para que no Baje tan rápido Pero Ya se hablarán De ellas más adelante Que por ahora Estoy bien aquí Bueno Los bulldromes Como no estoy atacando Un monstruo Grande Pues son pacíficos Y no quieren molestar Me quedan No sé cuántos me quedan Pues subo Los gatos no suben Los gatos Escalan la piedra por dentro Así que Nada Si aquí ya he estado Vale Pues no sé Aquí Bien Hay 1, 2, 3, 4 20.000 20.000 Y no sé cuántos me quedan Así que yo mato Como si no hubiera mañana Uno tras otro Plus Hecho Así que A descansar Con mi nueva madura Y hasta la próxima Y no sé cuántos me quedan